En América Latina y en el mundo estamos en condiciones tremendas de crisis en múltiples aspectos. Una tremenda crisis económica, una tremenda crisis ambiental, crisis por todos lados que nos obligan necesariamente a reconocer el agotamiento de la propuesta liberal en lo económico, en lo político, que limita en muchos sentidos la posibilidad creativa de las comunidades y de las sociedades que constituyen América Latina y el Caribe. Pero en esta circunstancia en realidad nos atendemos a cuestionar incluso la episteme o la racionalidad con la que hemos comprendido nuestra región, con la que hemos comprendido el mundo y sobre todo hacerlo de una manera en la que se cuestione además la capacidad que hemos tenido como sociedades para poder marcar rumbo propio a nuestras sociedades, a nuestras comunidades, a nuestros pueblos en América Latina y el Caribe. Los estudios latinoamericanos tienen una gran tradición en ello, una gran tradición que dialoga entre las disciplinas multidisciplinaria, transdisciplinaria, que siempre pone la atención en la construcción de un conocimiento crítico que además de rigor científico abastezca de herramientas reflexivas y analíticas que fortalezcan nuestra práctica política y sobre todo que a partir de ello se pueda definir un sentido común marcado por todas nuestras comunidades, nuestras sociedades, nuestros pueblos latinoamericanos y caribeños. El curso que proponemos tiene ese sentido, dar un panorama general de la enorme tradición que tienen los estudios latinoamericanos desde hace varias décadas pensando esta problemática y muchas otras y se tratará en su estructura más íntima no sólo de tener una noción general de lo que son los estudios latinoamericanos como propuesta de interpretación del mundo sino sobre todo como propuesta de estar en el mundo de una manera crítica, políticamente activa y siempre propositiva para la construcción de un mejor futuro para todos nuestros pueblos en América Latina.